¡Suscríbete al canal! El truco consiste Vean la vida que tengo yo O vean la situación en la que estoy yo Digamos que estés rodeado por unos 50 enemigos O por unos 100 enemigos Quiero escapar del lugar Sin hacer bulla Sin hacer ruido Sin que vean que estoy escapando Como mariquita Como una ratita Tranquilamente aprieto Toco el kit médico Una vez y listo Chao Chao sonido No me van a poder encontrar No me van a poder encontrar Y la verdad voy a ser Indetectable Voy a ser indetectable Para los oídos de los manes Que me van a querer estar chingando En la madre Está super super fácil el bug este No es bug O que onda la verdad Pero de que está bueno Bueno el truco está super bueno La verdad Vamos a tratar de bajarnos este man Que yo creo que me va a matar Y me va a matar Y me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Se nota que es todo un crack Debe ser heroico Debe ser heroico Todas las temporadas No como yo que soy un manco Vamos a tratar de matarlo el man Vamos a tratar de aplicar el truco crack Y lo hemos matado Que suerte la mía loco No se salió el truco Pero por lo menos me he muerto loco Por lo menos me he muerto La verdad que está super super fácil A ver vamos a hacer la prueba Y ahí pierde el sonido La verdad El sonido de los pasos Pues a veces se pierde El sonido de los pasos se pierde Y tenemos chance A correr y escaparnos Para poder curarnos O escondernos Como una ratita Y comer nuestro queso ahí Está super super chido Y el truco este La verdad que me ha gustado muchísimo Gracias al suscriptor Que no me acuerdo el nombre Pero la verdad gracias Tú sabes quién eres Pero super buena onda El man ese Que me ha dado el dato este Porque la verdad Que ni por si acaso Me la olía este truco Ni me lo pensaba Que había una falla En el juego No será falla Como les he dicho No será una falla En el juego Si será un error Si será algo malo Pero la verdad Si me dicen que está malo Yo lo quito el video Y listo Porque no me gusta Porque no me gusta fomentar Cosas que no son Yo como siempre les he dicho Jueguen O a mis suscriptores O a las personas Que están conmigo Siempre les digo Jueguen limpio Jueguen limpio Nunca hagan hacks No usen cosas de amarititas Porque es un juego Nada más El man ese Tenía una pinta De matarme Loco De que me va a matar De que me va a matar Pero igual No pasa nada Y no tengo kit médico Para hacer eso Para hacer el truco Que loco La verdad Espero que les haya servido El truco este Espero que les sirva El truquito este La verdad A mi me servía Mucho Y el marica Está con lanza Papá Loco me va a matar Y no me ha matado Loco No me ha matado Loco Ni con su lanzapapillas Ni con nada Loco Pero hay que hacer campo Hay que hacer campo Necesitamos un kit médico Hay que ocultarnos Hay que cuidarnos La verdad Espero que les haya servido El truquillo este Pero la verdad Que está súper súper chido Y que la verdad Que me ha gustado Muchísimo Muchísimo Poder andar La verdad Que me hubiera servido Mucho En estas kills Que me he hecho Pero Que le vamos a hacer El HP está lleno Bueno No puede ser el truco Pero Pero a todos Los que dejen Su like Compartan Compartan Y se suscriben En mi canal Ya saben Cracks Que el lunes Miércoles Y viernes Siempre estamos Haciendo torneo De kills Regalando cosillas Al que se la rife más Al que se haga más kills La verdad Yo no regalo Por regalar Regalo al que se hace más kills Y todo eso Uy 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 Ya valí madres 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 Pero igual No pasa nada La verdad No olviden De suscribirse De dejar su like Y de compartir Este videito Súper épico Súper chidori Para que aprendan A correr Sin que se les escuche Los pasos